Hoy solo puedo preguntarme una cosa, Neymar, ¿por qué? ¿Por qué todo te pasa a ti? ¿Por qué el fútbol no te da la alegría que te mereces? Dime, ¿por qué decidiste asumir ese rol de príncipe y nunca quisiste ser rey? Si a pesar de vivir en la época de Cristiano y Messi, todos los niños queríamos jugar como tú. A sus 31 años, tras decepcionar al mundo alejándose de una élite en la que todavía podía competir, Neymar ha recibido el golpe más duro de su carrera, rotura del menisco y el ligamento cruzado, una de las lesiones más graves para cualquier futbolista. Hacía no mucho, se había convertido en el máximo goleador de la historia de Brasil, superando a Pelé en un récord que quedará para la historia. Sin embargo, tras este bache, muchos tenemos miedo a que este sea tu final. Y ya sé que ni siquiera las estrellas se libran de las dificultades, pero tengo miedo a que nunca más volvamos a ver brillar tu magia. Y sobre todo, tengo miedo porque creo que el fútbol no te va a dar el final que te mereces.